De la fama a la ruina, se revela la triste realidad de esta bella actriz Siempre tienes que ser independiente Después de hacer telenovelas, hoy trabaja en la calle, entérate de la verdad Te voy a contar la época que a mí me tocó, no podías tener un novio La televisión mexicana ha logrado tener muchas telenovelas que definitivamente se ganaron nuestro corazón Entre ellas el melodrama infantil Carita de Ángel Está protagonizada por Daniela Aedo, quien sigue vigente en el mundo de la farándula y en redes sociales Sin embargo, otros miembros de esta telenovela han tenido que dedicarse a otras actividades Como por ejemplo la actriz Marisol Santa Cruz A mi hija siempre les decía, a ver, déjame ver, no, te voy a maquillar, no, te voy a cortar esa ceja, no, te voy a no sé qué Carita de Ángel se estrenó en el año 2000 En esta nos contaba la historia de Dulce María, interpretada por Daniela Aedo En la trama, Marisol encarnó a Ángel y Caballa de Larios, la madre de la pequeña protagonista Y ahora vienen y es un gusto por ver que alguien se vea mejor La telenovela tuvo muchísimo éxito a tal grado que incluso tuvo una versión brasileña En la cual participó Lucero, quien aprendió portugués para darle vida al mismo personaje que Marisol Tras esta telenovela, cada uno de los actores principales tuvieron varias ofertas Incluso Santa Cruz, que además de ser parte de otras telenovelas de Televisa También nos mostró su gran talento como comediante en La Casa de la Risa Siempre me ha encantado todo esto de la belleza, entonces cuando decidí poner el lugar dije bueno A pesar de que se veía que su carrera iba a ser muy prometedora La actriz decidió dejar el mundo de la farándula después de que naciera su hijo En una entrevista Marisol reveló que puso un salón de belleza al sur de la Ciudad de México En el cual tiene varios servicios de spa, como cortar el cabello, colocar uñas y maquillaje Tienes que ser independiente Ahora ya llevamos el papá de mi hijo y yo muy buena relación, la verdad es que no La bella actriz, que también lanzó a la fama melodramas como Cañaveral de Pasiones y Marimar Destacó que desde hace muchos años a ella le interesó la industria del estilismo Y siempre quería arreglar a sus amigas Incluso platicó que durante una telenovela ella quiso maquillar a sus compañeras Marisol en esa entrevista con sus propias palabras comentó Llevaba ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a mis amigas Iban a la casa y ahí se los hacía Fue entonces cuando me di cuenta que ya tenía buena promoción y me decidí a buscar un lugar Inicié apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo, estoy muy contenta En aquella entrevista presentada por Univision Marisol explicó que aunque le gusta mucho su trabajo en los escenarios y en la pantalla chica Ella prefiere estar al lado de su hijo, quien ya entró en la adolescencia Sobre esto ella comentó Desde que tuve a mi hijo decidí alejarme un poco de las novelas, las amo y claro que me encanta grabar Pero mi prioridad es estar con mi hijo Entonces puedo compaginar muy bien este trabajo y no descuidar las actividades y necesidades que tiene mi pequeño De acuerdo con lo que platicó la actriz, su negocio es muy exitoso Por lo que en estos momentos no piensa dedicarse de lleno a la pantalla chica Ella quiere poner toda su concentración en su estética Marisol Santa Cruz, sin embargo, no descarta regresar a la televisión en un futuro cercano Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión